Muy buenas, espero que estén muy bien, hoy les traigo un cuencio 3 contra 3, pero antes les quiero decir muy feliz navidad Espero que este 25 de diciembre la hayan pasado muy bien, todo perfecto en familia, con amigos, que hayan disfrutado, que hayan comido Que sigan celebrando cada año esta fecha, y para la gente que no celebra esta fecha, espero que su 25 de diciembre y los siguientes días sean perfectos Que guarden plata para la comida, para festejar este nuevo año que se acerca, el 2018 Como pasa el tiempo, como pasa el tiempo, ya 2018, espero que para todos este año que viene sea perfecto Posiblemente haya altos y bajos para algunas personas, pero siempre hay que seguir para adelante Ahora si, vamos a comenzar con este combate, que es bastante interesante, estamos jugando contra un Multicuenta Un Shokuka 200 con 2 Fus Marfil, unas Resis bestiales, daños por empuje, muy buena vida, o sea la vida que tienes es llevada mal Pero ahí está Luego un Steamer 200 con 2 Fus Marfil también, con un Padrifolio, pero está usando Sombrero Reina Posiblemente Limovionte, andas a ver, el Flaco, al parecer le gusta jugar un poco con Trienter o con Intimidaciones Cosa que jode bastante, ya que la Intimidación, fusionado con Intimidaciones, puede causar mucho daño Luego tiene un Celotrop 200, sinostimal de Agilidad, cosa que bueno, jode bastante Mi equipo tenemos al Sr. Framing, Ani200 de Fuerza, que este Sr. pega bastante bien, hay que intentar rematar a alguien rápidamente Luego tenemos a Portal, Celotrop 200, modo suerte, que a mucha gente le encanta ver a Portal en acción Haciendo su trabajo, hacer de carrito a sus compañeros en Coliseo Celotrop, enemigo, se la jugó muchísimo, cosa que ahora está bastante tonto Había aplacado un poco a Portal, pero el Sr. bastante táctico, se logra desplacar muy fácil Acá, le pega un poco y se aleja Encima aparte, sigue aplacando a este Steamer, que este Flaco nos lleva a la variante de evolución Cosa que bueno, a esta distancia no puede evolucionar nada al 3 El Flaco me pega un poco, por suerte entré con un set de resistencias críticas, no full resist críticas Sino 215, sinostimal, como para aguantar bastante Si o si, hay que matar a este Steamer, ya que está bastante regalado acá De paso luego matamos al Celotrop si es que se puede Acá su Shopuka divinas, vitalidad y poco más Acá me doy un poco de escudos, meto un abordaje al Steamer Como para ir bajando un poco de vida Variante de Tacticilla, otra vez un poco más de escudos para aguantar Ya que habían tenido la idea de matarme a mí Pero por suerte pude escapar y no pudieron matarme Acá Portal, sigue colocando sus portalitos tácticos Está viendo que hacer, cruza Portal y le pega full al Steamer Ya lo tenemos a 1100 de vida, bastante tonto Por suerte Framing tiene el trabajo de remar Si es que puede Fue una pelea bastante interesante Sobre todo porque el Shopuka y el Steamer tienen Marfil Y ya saben que el Marfil a mí me jode muchísimo Acá Framing hace una elaboración Mata al Steamer Pero lo malo es que me deja un poco regalado Como para que Shopuka venga full portales Y me pueda llegar a matar Pero por suerte algún que otro crítico le salió Y por 70 puntitos de vida no me mata Una cosa de locos, pero ahí está Yo dije, bueno, mi último turno ya fue Cruzo portales, marea, cruzo de nuevo portales Abordaje al Shopuka como último golpe, por así decirlo Acá el otro, bueno, se queda un poco regalado Como para que Portal venga y se lo pueda comer Lo que siempre me causa gracia de Portal Es que tarda muchísimo para jugar su turno Hay veces que me pone muy nervioso Porque hace todo a último segundo Siempre lo diré, pero no sé cómo carajo lo hace Es una cosa de locos Este Shopuka tenía buenas resist Tenía mucha vida Pero si no era por daños por empuje No pegaba nada Pero nada Siguiente combate Tocó contra un Okra Un Ipermago y un Surka Un equipo que tiene daño a distancia Cuerpo a cuerpo, está bastante bien Los Surkas con las variantes quedaron bastante bien Se pueden acercar muy bien al enemigo Luego los Ipermago, cuerpo a cuerpo Te pueden dejar bastante tonto Este Okra, vos decís, bueno Posiblemente daño crítico Pero no, este es Retiro APA Sí, sí, Retiro APA Son bastante extraños verlos Pero con esto de las variantes como que aparecieron un poco más Pero no sé No le veo futuro Ya que no pegan nada Porque al usar las variantes Para poder quitar PA Se quitan los Hechizos De Potente Disparo Crítico Y algún que otro más Que no sirven para nada Los Okras y se quitan eso Pero bueno La gente juega A lo aburrido Por ejemplo Este Okra De Retiro APA No quita nada Así que bueno Ellos tendrán dos personajes de daño Se podría decir Acá Portal Está viendo qué hacer Nuestro otro compañero Es un Ipermago 200 Suscriptor Así que le mando un saludo Acá Portal Mete Distribución Y empieza a curarlo un poco Ya que se había regalado bastante No sé por qué se fue tan adelante Pero no pasa nada Por suerte Portal Lo cura muy bien Acá la Okra Empieza a quitar sus PA Quita bastante bien los PA Hay que decirlo Pero como digo No pega nada Tranquilamente Un PVP Se lo come en vivo Y te pones esquivas ¿No? Acá el Surca Con la Diagonal Y demás Se come bastante fácil Al Ipermago Ya está muy tonto El Ipermago de ellos también Acá aprovecho Evolución Marea Abordaje Cura un poco A nuestro aliado Ya tengo la Respald 3 Menos más Porque acá Fácilmente El Ipermago Se come A nuestro compañero Cosa Que quedan 2 contra 3 Por suerte Portal Está ganando un poco El mapa Y vamos a ver Que podemos hacer Acá le dije Portal Si o si Tienes que comerte A ese Ipermago de vida Comételo Acá viene Portal Es violento Como siempre Pum Desapareció El Ipermago Queda 2 contra 2 El Ocra Bueno Me empuja un poco Coloca esa invocación Me mete el estado Para quitarme PA A mi Y a Portal Y nos quita Algún que otro PA Pero como digo No pega Nada Acá el Surca Me mata Me quita bastante daño Pero No pasa nada Le tengo más miedo A ese Surca Que a Ipermago Y al Ocra Juntos La verdad Acá Triente Abordaje Y escapa un poco Por si las moscas Portal dijo Bueno Se nos están acercando Nos encierran Hay que comenzar a hacer El plan de huida El señor se tira Estiramiento Portales Portales Y se escapa Acá los señores Tienen que ver A por quien ir Y obviamente Yo estoy más cerca Así que Estoy Condenado A que me quiten PA Y que vayan por mí Acá se empiezan A buggear un poco Los nombres Que tapan ahí arriba Muy molesto A veces que pasa Gracias a la cama Por arreglar Todos tus bugs Si Luego Sacan cajita Misteriosa Que sacan Promociones Con obrinas Que me chupen bien Acá el Surca Viene bastante fácil Me encierra Pero por suerte El Ocra tiene Un tridente Libero reza Con Portales Me dice Bueno Quedate al lado Del portal Si te traigo Para acá Y ellos Si o si Tienen que acercar Acá Portal Está pensando Un poco Como siempre Coloca un portal Le pega un poco A la Ocra Y luego Me lleva Bastante fácil Como siempre Portal Y sus jugadas Muy OP Acá la Ocra Mucho no puede hacer Así que le hace Bastante fácil Que es acercar A su compañero Hacia nosotros Pero Lo más gracioso Es que se acerca Bastante fácil También Así que Bueno Poco a poco Están sobre nosotros Acá El Surca Está viendo Que hacer Y si o si Tiene que venir Porque si no A distancia Como que Poco Y nada Lo que si no vi De que elemento Era este flaco No se si era Multi O era Full fuerza Como no tengo Torreta Al 3 Acá Juro un poco A Portal Coloco la Basticafo Que es la variante De Tacticilla Me doy un poco De escudos Evoluciono A esta cosa Porque Por si no lo saben Si la Basticafo Está al 3 Puedo dar 2 PA 2 turnos Con salvamiento Es bastante interesante Pero sigo diciendo Que no sirve Para tanto Si no tienes Otra cosa Que hacer Como yo En este momento Viene bien Hay que aceptarlo Acá Portal Coloca Un Totem Para tapar Un poco El Angulo De paso Mata Al Okra El Surca Viene Me quita un poco De vida Alguien que otro PM Acá dije Bueno Llegó bastante Fácil Aspiración Evolución Socorrismo A Portal Y lo bosteamos Con un poco De PA Que viene Bastante bien Portal El violento Como no Le comienza A pegar Un poco Al pobre Surca Que al acercarse Tanto Se jodió Porque ahora Estamos del otro Lado del combate Las invocaciones Acercan Choca Mucho No puedo hacer Para tontear Mata un poco Al gatito Y le sigo dando Salvamento A Portal Fue un combate Bastante interesante Hay que aceptar Que nuestro compañero Se lo comieron Muy rápido Tristemente Pero fue Interesante El combate Acá Portal Para tontear Libera Como para hacer La tontería Pero si Él es feliz Todos felices Siguiente combate Es inostimal El último Que fue El más largo Ahora estamos Contra Un Zubal Un Ugi Y un Hipermago Un equipo Que bueno Tiene daños Buena defensa Unas resis Bestiales Que va a decir Como carajo Encuentran Tantas resis Y pegan Tan bien Mi equipo Tenemos a Freeming Y a Portal Vamos a ver Que podemos hacer Los señores Vieron que Si o si Tienen que acercarse Porque a distancia Portal Poco a poco Se los puede comer Pero ellos Tontos no son Así que poco a poco Se acercan Acá Soval Takoraza Y un poquito De Torturugas Da bastantes escudos Yo Arpo Evolución Si o si Arpo acá Para deshechizar Todos esos escudos Encuentra un poco El ángulo Un anclaje Como para hacer algo Por si tiene Un ocre Que no se active Acá El hiper Se acerca Me mete En estado De juego Portal Está viendo Que hacer Dijo Bueno Toca deshechizar Un poco Lo con los portales Y empieza a deshechizar Al hiper Y de paso Le pega Tiene tantos PA Que le queda sobradísimo Para hacerle Un poco de daño Acá El uge Se acerca Bastante bien Me mete En este estado Presa Cosa que Tranquilamente Cuerpo a cuerpo Se me puede poner Y me jodió Sin lastimar Yo entré Con ese daño crítico Así que Bueno Con esa resist Algo puedo quitar Acá salió Abordaje crítico Me doy Un poco de escudos La base Escafo Para aguantar Un poco más Por suerte Me puse Los escudos Porque acá El hiper Viene Y me come vivo O sea Pega demasiado Con las variantes Man Encima se cura Acá portal No puedo hacer mucho Así que Le coloca las portales Al hiper Y le pega Bastante bien Tiene muchas resist Por eso no pega Tanto como siempre Acá el uge Viene Cuerpo a cuerpo Me comienza a aplacar Pero por suerte Se transforma Y no me placa Aunque pega muchísimo Eso es bastante peligroso Acá framing Se come un poco Al hiper Lo tenemos Bastante tonto Ya casi muerto Acá el sobal Tiene A por todas Me pega un poco Tira full escudos A su compañero Yo libero Abordaje Estoy placado Mucho No puedo hacer 4 PA Acorazamiento Una llamilla Como para hacer algo La base Escafo Me sigue dando Un poco de escudos Pero el arco Me los quita Aunque mucho No puedo hacer Acá El hiper Viene Me pega bastante bien Y empieza A correr Se podría decir Pero se queda un poco Lack mental Y porta Lo puede matar Bastante fácil Acá tenemos Más miedo Del uge Porque el flaco Pega muchísimo Acá con los portales Bastante fácil Con todos esos pmes Viene cuerpo a cuerpo Yo acá quería hacer Una marea Pero el conejo Viene Me tapa ángulo Para hacer esa marea Aunque Framing Cambia por mí No sé Por qué Carajo Liberó Yo me habría quedado Bastante quietecito Porque el sobal Estaba aplacado Y no me pudo matar Si quedaba aplacado Sin optimal Así que bueno Una jugada bastante extraña De framing Que esto va a hacer Quedaría un 2 contra 2 Bastante complicado Ellos tienen Bastante escudos Aunque portal Le pega bastante bien Al uge Acá como pueden ver Pega 700 Cuerpo a cuerpo Siendo full fuerza Pegan muchísimo Los uginax Luego dicen que no es una raza Chetada Por así decirlo Pero pegan muchísimo Creo que es la única raza Que le puede dar Una pelea Al uge Ya que da bonos incurables Con todos los escudos Que se da Y se puede curar Aguanta muchísimo Tiene sus cosas Para darle peor a las osas Acá portal Le pega full Al uge Como para ver Si lo puede llegar A rematar Portal está A la mitad de la vida En las últimas Acá el flaco Se vuelve a transformar Y se aleja Premium acá Tenía el trabajo De rematar Pero Le falta un poco De daño Ya que ese uge Por los escudos Y demás No se muere Así que acá el sobal Viene todo contento Y le pega full A portal Hasta matarlo Queda un 1 contra 2 Pero acá El uge Le hace muy mal O sea Tiene 3 pm Sin estimal Y usa 2 Y se coloca mal Cosa que Framing va Coloca un frasquito Y puede llegar A matar Muy fácil A ese uge Queda 1 contra 1 Sobal Ani Una pelea Que va a ser De corretear Escudos Corretear Pegar Etc Los voy a dejar Hasta acá Espero que les haya gustado Suscríbete al canal Si quieres ver Más videos Así Comenta Que te pareció Coméntame Alguna que otra sugerencia Para el siguiente videito Comparte el video Con tus amigos Para que puedan ver Estos coliseos O contenido De mi canal Recuerda Activar la campanita De notificaciones Porque youtube Anda bastante mal Ya lo saben Y si activan la campanita Bueno Posiblemente Les lleguen las notificaciones De cuando yo suba Un nuevo videito Que eso siempre Ayuda Nada más Gracias por ver El video hasta el final Gracias por aguantarme Un día más Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!